Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas y su traje agua marina van restos de contrabando Y donde más no cabe un alma allí se mete a darse caña poseído por el ritmo ragatanga Y el DJ que lo conoce toca el himno de la toce para Diego la canción más traseada Y la baila, y la goza, y la canta Y la goza, y la canta Y la canta Y la canta